Luego de más de 60 años de música y política en la República Dominicana, fallece el popular merenguero Johnny Ventura. A continuación te contamos más detalles y cuál fue la causa de su muerte. ¡Gracias por ver el video! Para ser de los primeros en ver nuestro contenido, si haces clic en la campanita que está aquí debajo. ¡Muchísimas gracias! Hola, ¿qué tal amigos? Este miércoles, República Dominicana vive uno de sus días más tristes por la sorpresiva muerte del merenguero Johnny Ventura. El artista falleció a causa de un infarto y al momento de su deceso se encontraba en la ciudad de Santiago. Ventura estaba en un restaurante cuando empezó a presentar problemas de salud y de inmediato fue llevado a la clínica Unión Médica del Norte, donde trataron de reanimarlo sin lograr el objetivo. El cantante de merengue es popularmente conocido como el caballo mayor y Ventura se hizo popular desde la década de los 60s en República Dominicana y se mantenía vigente en la música a nivel nacional e internacional. Innovó con sus letras y su pegajoso ritmo acompañado de su grupo El Combo Show. Era un sonido diferente para la época, pero disfrutaba de la aceptación de una gran fanaticada que empezó a seguirlo. Su Combo Show, este nombre haciendo referencia a Combo como una cantidad limitada de personas, y Show por el espectáculo visual y los movimientos que hacían estos cuando estaban en escena. Ventura modernizó el ritmo merengue introduciendo a este saxofones, trompetas, pianos, tambores, efectos electrónicos, timbales e incorporando elementos de otros ritmos, pero sin perder la esencia y los colores naturales del merengue. Más de 60 años haciendo música, alcanzando una gran popularidad que le permitió adentrarse en el mundo político y de paso ganar la alcaldía de la capital dominicana en el año 1998. Antes de continuar con estas informaciones, recuerda que si deseas apoyar este canal, aportando un solo dólar puedes hacerlo. Presiona aquí arriba, aquí debajo al lado del botón de suscribirse, o en la descripción del video, y únete como miembro exclusivo de Informe General RD. Muchísimas gracias. La trayectoria de Juan de Dios Ventura Soriano, a quien en vida todo el pueblo dominicano lo conoció como Johnny, está ligada a la alegría y al trabajo de los dominicanos. Johnny Ventura comenzó su carrera como cantante y músico como parte de varias orquestas, a inicio de las décadas de 1960, hasta luego formar su propia plataforma, denominada como el Combo Show de Johnny Ventura, colocándose como uno de los artistas más populares de acuerdo a varios reportes. Con 61 años de carrera como artista y canciones como el tabaco, cuidado con el cuavero y la agarradera, Ventura recibió un reconocimiento de parte del Congreso de los Estados Unidos por ser como un ícono de la música dominicana, destacado internacionalmente por su talento y dedicación al mejoramiento de su comunidad, exportando su música a los Estados Unidos, Europa y África. Ventura llevaba 50 años de casado y procreó unos 7 hijos, 17 nietos y 3 bisnietos. Varios de sus hijos por igual formaron una orquesta de merengue, nombrada Los Potros del Caballo, la cual fue comandada por Andy Ventura. Mientras que en la vida política, Johnny Ventura fue militante del Partido Revolucionario Dominicano PRD, durante 45 años, tras formar una gran amistad con el líder político José Francisco Peña Gómez, llegando a ser diputado de esa institución, y síndico del Distrito Nacional entre 1998 y 2002. En el año 2008, Ventura anunció su respaldo al Partido de la Liberación Dominicana, siguiendo la corriente de Leonel Fernández, y se fue junto con este hacia la Fuerza del Pueblo, donde forma parte de su dirección política y fue candidato a alcalde en las pasadas elecciones municipales. Su discografía está compuesta por 5 producciones discográficas, siendo el artista dominicano más prolífico en ese sentido, y cuyas grabaciones han sido premiadas con 28 discos de oro, 2 de platino, además de un Grammy latino, en el año 2004, y un Grammy a la excelencia por su trayectoria en el año 2006. Su ritmo fue tan contagioso que se hizo muy popular desde la década de los 60s hasta la fecha. Desde muy joven soñó en convertirse en el mejor arquitecto del país, sin sospechar que las limitaciones económicas que los rodeaban bloquearían su ingreso a la universidad. Decide entonces inscribirse en el Instituto Comercial Ercina Chevalier para desde allí hacer un secretariado comercial, consistente en mecanografía, taquigrafía, contabilidad de archivo, es decir, una carrera corta que le permitiera luego insertarse en el mercado laboral y producir dinero para así poder continuar sus estudios universitarios. Pero el destino le tenía preparada una extraña jugada. En el instituto se realizaban actividades culturales, y Johnny con el fin de agradar a las muchachas del instituto, participaba fungiendo de cantante, bailarín, declamador y animador, mientras que Andrés Araujo y Sergio Jiménez, compañeros de aula, le instaban a participar en los programas de aficionados de la época. Más como se resistía lo llevaron engañado a la voz de la alegría, desafiado por ellos ensayó, cantó y ganó el primer lugar. Esto ocurrió una tarde del jueves 2 de junio del año 1956, y desde aquel importante día para el arte popular de la República Dominicana, han pasado 64 años. Johnny cursó estudios de canto y música en la Escuela La Voz Dominicana, empresa radiotelevisiva, de cuya escuela de locutores llamada Héctor J. Díaz, egresó como profesional del micrófono. Durante su vida artística ha paseado su arte por diferentes países del mundo, entre ellos formó parte de la orquesta Su Majestad de Rondón Votau, junto a Carmen Severino y Nini Cáfaro, y luego de varias agrupaciones entre las que contamos a la Super Orquesta San José, que conducía el maestro Papa Molina, en los últimos días del año 1961 se une al grupo de Luis Pérez, con quien graba por primera vez en febrero de 1962, y Johnny Ventura es compositor del 70% de la música que interpreta, y era el arreglista de por lo menos el 80% de la música que grabó. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.